Bueno, estamos con Marco Popovich, que es el gran protagonista de la semana y de momento de lo que llevamos de temporada del Montaquit Fuenarada. Lo primero, Marco, enhorabuena por esta renovación. Muchas gracias. Has explicado un poco en la rueda de prensa el porqué Marco Popovich ha decidido quedarse en Fuenarada. Cuéntanos, después de pasar por los equipos que has pasado con Marge en la rueda de prensa, ¿por qué Marco Popovich ha decidido quedarse en Fuenarada dos años más? Bueno, ahora estamos en un momento muy bonito, muy cómodo. Hemos llegado en Copa del Rey, hemos ganado contra equipos grandes. Llevamos seis o siete victorias consecutivas a casa. Apoyo que tengo desde el primer día y también cuando me ha ido mal, primer mes, siempre tenía apoyo de la afición. Y quiero decir que una de las razones por qué he continuado aquí son ellos. Porque he visto que me han apoyado mucho cuando no me ha ido bien. Y bueno, fue una decisión fácil porque estoy muy contento aquí con la gente del club, con mis compañeros en vestuario, con afición. Y por supuesto, lo más importante, por la familia para vivir aquí en Fuenarada. Hace poco leíamos una entrevista, un reportaje tuyo en acd.com, en el que venías a decir un poco que hace años, no ahora, pero hace diez años, te movía un poco, primero al aspecto monetario, como es lógico, y luego ir a un equipo que tuviese aspiraciones de títulos, de poder ganar algún título. Fuenarada no vamos a ganar ningún título, ojalá nos equivoquemos y ganemos la Copa del Rey. Pero no vamos a ganar ningún título y monetariamente tampoco va a ser que vas a ganar un tineral. Entonces, ¿qué es lo que te ha dado Fuenlabrada para decidir quedarte dos años? Bueno, quería algo diferente después de la temporada muy dura para mí, porque tenía muchos problemas físicos. Prácticamente no he entrenado desde febrero hasta final de la temporada y necesitaba el verano para descansarme, para recuperarme y esperaba el nacimiento de mi hija. Y como todas las plantillas se han cerrado, la primera llamada fue de Jean Tabac y esto fue la clave para firmar aquí. Y bueno, no pensaba mucho, fue una conversación muy corta de dos o tres minutos. Me ha preguntado por qué Fuenlabrada, si tengo algún problema físico, yo le he dicho ahora que no tengo nada, que estoy bien. Si me pasa algo, que me puede cortar después de un mes. Y nada, eso es una corta historia que he tenido con Jean. Y bueno, estoy aquí, todo el mundo sabe qué nos ha pasado hasta ahora. Somos contentos, estoy muy orgulloso de estar parte de este club, de vestuario con mis compañeros, porque tenemos un grupo increíble como gente y todo es más fácil. Es más fácil entrenar, más fácil hablar, salir juntos. Y yo pienso que esto es una de las claves por qué llevamos 11 vitorias y por qué estamos en Copa del Rey. De repente, Marco Popovich explota. Y llevamos ya un mes y medio viendo a un Marco Popovich, como hablaba contigo incluso antes de ir a Murcia, cuando perdimos allí. ¿A qué nivel de juego ahora mismo está Marco Popovich? Sí, estoy en un nivel mucho mejor que en el inicio de la temporada. Y cuando hemos tenido unas entrevistas en el inicio de la temporada, le he dicho que no me importa si meto 2, 10, 20 puntos. Lo más importante es que ganamos los partidos. No me vale nada que yo meto 30 puntos contra Murcia y nosotros perdimos. Eso no vale. Y también todo el mundo necesita saber que si juega un jugador bien, que todo el mundo va a hacer scouting, que intentará pararte para el próximo partido. Y por eso somos fuertes como equipo, porque un día puede jugar bien Tabur, Tassun, otro día Pauni, Churis, Sobin. Y por eso somos equipos, por eso ganamos. Y eso es, Fernando Martín es nuestra fortaleza. Y intentamos ganar todos los partidos lo que podemos aquí. Porque ahora hemos visto que podemos jugar contra los grandes. Y ahora todo el mundo cree. Y hemos visto que somos capaces de hacerlo. Lo último en cuanto a la renovación, el hecho de que ahora Marco Popovich ya se haya convertido en el líder, tanto dentro como fuera de la pista, como has dicho en la rueda de prensa, como J. Cuspiner ha dicho alguna vez. Eso también imagino que ha influenciado un poco, primero, en tu renovación. Y segundo, también, el proyecto del que ha hablado el presidente. Que se hace un proyecto de futuro para un poco ir, bueno, haciendo un proyecto como el que estamos teniendo y que vaya un poco más allá. Si yo, si me pregunta directo, yo quería que todo el mundo se quede aquí por el próximo año. Pero eso son preguntas para los entrenadores, para el presidente. Claro, las cosas económicas, primero de todo. Yo solo, cuando hemos hablado, quería decir a Prezi y al J que quiero estar en equipo. Que se puede competir aquí en ACB. Que no somos, vamos a intentarnos solo a quedarse en ACB. Vamos a probar a quedarnos en el, si es posible, meternos a playoff, como octavo, algo así. Pero bueno, vamos paso a paso. Porque si vamos a pensar tan lejos, no nos va bien. Vamos a entrenar fuerte, como lo hemos hecho hasta hoy. Y yo pienso que nos vaya bien. Y ya pasamos directamente al tema de la semana. Tenemos Copa del Rey. Ahora ya sí, obviamente, podemos hablar única y exclusivamente de la Copa. También hace poco te escuché decir, bueno, te escuché decir, no, vimos el vídeo que sacaron después del partido, cuando J. Cuspinera estaba diciendo que vamos a disfrutar de la Copa y todo esto. Y paraste el discurso y dijiste, chicos, el Real Madrid, ellos están obligados a ganar, son los favoritos. Nosotros vamos a disfrutar y a jugar como sabemos y a ver qué es lo que ocurre. ¿Cómo ve Marco Popovich las posibilidades de ganar el Real Madrid en la Copa del Rey? Claro que el Real Madrid es uno de los favoritos para ganar la Copa del Rey. Pero como ya hemos ganado contra ellos, eso me da algo dentro de mí que creo que podemos hacerlo otra vez. Sí que ellos tienen problemas físicos de bajas de Rudi, no sé si va a jugar Nochoni, Felipe o Machulis. Pero nosotros vamos ahí preparados como por cada partido que hemos hecho hasta ahora. Es un espectáculo, vamos a disfrutar ahí. Pero como nos ha dicho Jota, que no es una fiesta. Vamos a disfrutar, pero con trabajo. A ver, ganar la Copa no quiero pensar así. Es muy difícil ganar una Copa cuando hay equipos como Valencia, Basconia, Barcelona, Real Madrid. Pero bueno, vamos paso a paso a ver si llegamos aún en el último cuarto en el marcador parecido. Vamos a intentar ganarlo porque no es fácil ganar equipo grande dos veces durante una temporada. Sobre todo por eso, porque ellos ya saben que les podemos ganar. Van a estar un poco más atentos porque han perdido aquí en esta pista hace cuatro semanas. Encima han recuperado, por ejemplo, al mejor Sergio Llull, que fíjate lo que hizo el otro día contra el GBC en el Palacio. Es que deportivamente va a ser muy complicado volver otra vez a sorprender al Madrid. Sí, Sergio Llull y Chacho Rodríguez son las claves para ellos. Y ahora aquí han jugado sin Llull y ahora él está jugando en una buena forma y va a estar muy difícil. Y también Gustavo Ayón está jugando mucho mejor. Han ganado contra Himke fuera de casa. Vienen después de victoria en ATB y yo pienso que va a estar muy difícil. Eso es claro, pero esto es baloncesto. Nunca no se sabe. Vamos a intentar ganar. Si llegamos al último cuarto con oportunidad a ganarlo, yo puedo prometer que vamos a hacer todo para hacerlo. Luego ya para ir terminando, va a ser tu primera Copa del Rey. Además lo hablamos justo también antes de viajar a Murcia, que tú tenías muchas ganas de poder disfrutar de este gran evento que sigue siendo el mejor de la Liga CB porque son cuatro días muy intensos de básquet. Imagino que con unas ganas inmensas de llegar ya mañana por la tarde a La Coruña y disfrutar un poco de todo el ambiente de básquet que se vive durante cinco días. Bueno, sí. Quiero ver cómo va a pasar esta Copa porque todo el mundo está hablando de esto. Y sí que tengo experiencia de jugar finales de Eurocoup, que es también una cosa bonita, pero todo el mundo dice que esto es algo especial. Y vamos a disfrutar. Y claro, quiero vivir cada segundo de la Copa, ver los partidos, conocer más gente ahí y disfrutar. Y volver aquí en Fulabrada, orgullosos, sabiendo que hemos hecho todo para ganar. Si ganamos muy bien, si no, vamos, volvemos a la CB y hacer cosas que hemos hecho hasta ahora. La última, diles un mensaje a la afición. ¿Qué mensaje le lanzas a la afición de cara al partido del viernes? Que juntos somos más fuertes, que nos apoyan como lo han hecho hasta ahora. Y somos muy orgullosos de ellos y espero que nos esperan muchas más, muchas victorias hasta el final de temporada. Muchas gracias, Marco. A usted.